Ya estamos por aquí en un nuevo vídeo más Y en el día de hoy estamos en un OneBlock De LuckyBlock El día de hoy intentaremos pasarlo a Minecraft En un OneBlock de LuckyBlock Así que a ver que tal nos sale Se ha duplicado, ahora no se cual es el bueno Este no era Ah, se caen las cosas Oh, arco Arco de la suerte, suerte cero Vale, vamos a ir siguiendo Un aldeano No me sale nada bueno Uy, cubo de lava Y de agua no, no No, 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 no Al menos conservamos las cosas ¿Qué pasa? Otra vez tío, pero el bloque este Uy, no, no, no No quiero explotar Oh Eficiencia 2, toque de seda, suerte marina, atracción Ojo, ojo, ojo Esto no se donde lo conseguió pero bien Diamantes también Y aquí hay un par más de LuckyBlock A ver Oh Me he lanzado por todo Suerte menos 100 Creo que la posición esa no la voy a utilizar A ver, esta fuera y esta Suerte más 100 Ojo Invisibilidad He conseguido un montón de cosas Dios, 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 Dios Todo lo que tengo aquí Mi caballo A ver, a ver que toca aquí Dios Vengo de afuera Es enorme el zombie ese No Ojos, ojos Uf Bueno, uno Un ojo de end Tiene T Bien No, no, esta no, esta no Menos mal Menos mal Eh Botas de diamante Bien Esto no me interesa Esto tampoco Vale Flechas Arco Bien Eh Tengo una casita Mira Pues bien No He roto eso sin querer Es que necesito poner un blote aquí abajo Para no perderlo Entonces Aunque muera Voy a hacer una cosa Voy a poner aquí esto Para no caerme Ah, no Puedo hacer Vale Vale Bien, bien, bien Me da igual morir He colocado eso Que es lo que quería Eh Esto que da No te caigas, eh Está chetadísimo Me faltan las botas Necesito más diamantes Por favor, diamantes Dios Voy chetadísimo ahora Diamantes, por favor Ojo Cabezas Diamantes No Diamantes Diamantes Arco No Tenía un mental de lleno Diamantes Ojo Mi cabeza No No puedo pillar la cabeza Creo La cabeza Oh, la cabeza Ojo Mi cabeza Mira Cabeza de galas Mira la cabeza Ahí en la mano A ver como se ve Se ve genial, eh La cabeza esta Que me cambia de skin Si habéis visto el último vídeo Habréis visto que tenía otra Pero esta me ha gustado mucho más Que la que tenía antes Ah, ya sé lo que hay que hacer Ya sé lo que voy a hacer Oh, tengo más bloques de estos Cuatro Cuatro portales Mira, eh Voy a hacer una cosa Que no a muchos se le ocurriría En la cabeza Y muchos ya sabréis que estoy haciendo Y otros no Claro A ver un segundo Es que necesito más bloques Lo colocamos aquí Y Ahora yo pongo aquí agua Pongo en esta parte de aquí lava Y Piedra infinita Que nos va a venir muy bien Porque no me está tocando nada Para construir Vale, uno más Ahí estamos Ya tenemos el stack de piedra Voy a dejar el generador de piedra por ahí Y Voy a tapar la lava Por si acaso Voy a tapar aquí esto también Ahora que tengo un par de bloques Vale Voy a expandir un poco por aquí Más o menos simétrico Ahí estamos Y Ahora Voy a hacer esta zona más grande Ahí estamos Y Voy a colocar por aquí Las estanterías Bien Aquí La mesa de encantamientos Y ya tengo Esta zona Lista ¡Uh! ¡Madera! Vámonos Madera Me llega a dar un brote Y hubiera sido perfecto Transformamos Nos hacemos una mesa De crafteo Que la voy a necesitar La alejo Por si pasa cualquier cosa Pillo los diamantes Y pillo mi cabeza Vale, mi cabeza ahora Se va a ir Aquí Ahí estamos Perfecto Otra mesa La voy a poner por ahí ¿Eh? Vale O lluvia de TNT O algo bueno No me lo puedo creer Adiós Eh, no le ha pasado nada Creo, ¿eh? Creo que no le ha pasado nada A los cofres Ni nada, ¿eh? O sea, dime que por favor Eh, eso entra Sí, ¿no? Buah, qué tiro ¡Vámonos! No le ha pasado nada No a mi cabeza Tío, siempre le pasa algo A mi cabeza Por favor Bueno, al menos los cofres Esos también, ¿eh? Eh, eh, eh Marcos 12 Vale 12 Tenemos 12 Vamos a subir un sitio alto Subimos un sitio alto Aquí estamos Me atamos Que no molesten Ah, me falta un ojo, tío No me lo puedo creer Me falta un ojo Uno Uno Yo me cae uno por aquí suelto Por favor Por favor Que solo me falta uno No me lo puedo creer ¿Cómo voy a tener 11? Y no, y no 12 O sea, tiene que haber alguno por aquí, ¿no? Tío, no me puedo creer Que me falte un ojo Aquí no va Madre mía La que estoy Dios, ¿qué ha pasado? Madre mía La que se acaba de liar Allá arriba en un momento No me lo puedo creer Vale, bien Tío, ¿por qué está pasando De todo ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué está pasando No sé qué está pasando Tío A ver, tengo menos cosas ¡Ojos! Píllalo, píllalo, píllalo ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! Y pilla el ojo Pero vamos, de milagro, ¿eh? De milagro Ahora necesito bloques Tío, por favor Nada No me salen nada bien Necesito bloques ahora ¡Joder! Bueno, he aparecido aquí arriba Pero es que Mira, sí, ¿eh? Puedo pillar Puedo pillar por aquí bloques Vale, pillamos bloques Pillamos bloques Vale, y ahora Hago así Vale, necesito más Y llevamos por aquí Más bloques Más bloques Vale Esto así Y esto así Y ahora Hacemos tal que así Y con los ojos Y vamos Preparadísimos Con nuestras manzanas de nuts Me voy a tomar esta también Esta poción chetadísima Y con las manzanas de nuts Y nuestra cabeza Vamos A por todas Vamos Vamos allá Está Hacia allí Y por ahí tenemos Al dragón Vamos a romper Ese da ahí el primero Ese da ahí el segundo Eh, hola Toma, le da al dragón No le quería dar Vale, lo rompemos Ahí estamos Rompemos ese Ese también Roto 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 Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a poner arco A este Ahí estamos Vamos a este ahora Rápidamente Uy, un Loki Block ¿Qué hacen aquí Loki Blocks? Ahí estamos Me queda ese Soy yo O tiene Demasiada vida El dragón Es como que Tiene demasiada vida No le doy A esa, tío Ahí estamos Creo que no tiene más Ah, sí Tiene esa, tío Vamos Vale, ahora vamos A por el dragón Se viene tu muerte Vamos 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 Hemos reventado Ahí un poco Vamos Ahí estamos Vamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Me revienta Nos tomamos una mazana Dios Dios Esto me ha muerto Menos mal Menos mal Que me sabía la de La Enderpearl No me llegó a saber Eso Me mataba El dragón El dragón este Está como un poco cheto Porque me está Costando matarlo Está un poco cheto Porque con la pedaza Espada que tengo Quitarle tan poca vida Vamos Nos acercamos Golpes al cuello Dios Dios Uf No puedo, tío Vamos Vamos No Está un toque Vamos Lo matamos Lo conseguimos matar Vámonos Ahí estamos Perfecto Vámonos Pues después de Tardar tanto En matarlo Me pongo en mi cabeza Ahí flotando Después de tardar Tanto Con lo difícil Que era Vamos a dejar Por aquí El vídeo De hoy Espero que os haya gustado Dejar un pedazo De like al vídeo Si os ha gustado Suscribiros Si no lo estáis Y activar la campanita Para que os notifiquen Los siguientes vídeos Así que Nos vemos en el siguiente Con más y mejor Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!